Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Os voy a presentar esta bolsa de la marca de Cresci, la Gorilla Pro Camuflaje. Como veis el diseño y color es muy bonito. Tiene una zona de entrada en forma de U para que sea muy cómodo y fácil meter y sacar el equipo. Tiene dos cursores facilitando la apertura tanto por un lado como por el otro. Si nos fijamos en la parte anterior, tiene un bolsillo portadocumentos. Este bolsillo va con una cremallera sellada para que no le entre agua en el interior. Vamos a ver pequeños detalles. Tiene una válvula de vaciado en el caso de meter tu equipo mojado antes de tener que transportarlo. Inclinamos, abrimos la válvula. De esta forma vaciamos el exceso de agua para que nos pese mucho menos. No obstante, tiene dos tiradores muy fuertes, asas muy fuertes, es una bolsa resistente con costuras selladas para que en tus viajes no mojes el maletero del coche, por ejemplo. Espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!